La verdad es cumplir el sueño de todo niño ambateño. Los reportajes completos los estaremos subiendo en el transcurso de la semana, suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Me gustó más del plane que bajaban de Quisapincha a Tendibías a Pachaca, fue un plane muy bien más o menos. ¡Gracias! 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 Si, de verdad es que para mí es un orgullo correr por Luis Valverde, porque creo que crecí viéndole tal vez a Luis Valverde corriendo. Siguiendo al automovilismo para apoyarle de la mejor manera, con la banderita de Tunguragua. ¡Buenísimo! Y hoy todo el equipo creo que hicieron un trabajo buenísimo. Cumplimos nuestras expectativas de Vuelta a la República. La logramos ganar por tercera vez. Aplausos 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 Gracias.